Con gran alegría hemos recibido en estos momentos la noticia de que al fin Unión por Cuba Libre se dispone a estrenar su nueva página en Internet. Esta página, que como todo lo que hace Unión por Cuba Libre, estará al servicio de Cuba y los cubanos a favor de la causa de la democratización, al respeto a los derechos humanos, las libertades individuales, al servicio del hombre en definitiva, de la persona humana, ha sido recibida también con alegría no solo por los miembros de nuestra organización, sino muchos otros cubanos con los cuales estamos en contacto acá en la isla a diario. Esperan con ansiedad poder conocer de los múltiples servicios que brindará la misma, desde informaciones sobre el acontecer diario, hasta esa sección maravillosa en que procuraremos poner en contacto a los cubanos que tienen familiares con los que han perdido relaciones desde años atrás. También esa página que mostrará el listado de las víctimas de las violaciones de derechos humanos en nuestro país, que han sido comunicadas a Naciones Unidas, que mantendrá además al tanto del quehacer diario de todos y cada uno de nuestros miembros, por lograr, por lograr esa Cuba que soñamos que aún está pendiente en nuestra historia, que nuestro apóstol José Martínez llamara la Nueva República. Esperamos que Dios nos ayude y nos guíe también en este empeño patriótico. Debemos agradecer muy en particular a aquellos miembros de Unpo Cuba Libre, que con su esfuerzo y poniendo sus conocimientos al servicio de la paz y no del beneficio individual, han hecho posible esta página. En ella se podrá conocer cómo los pinos nuevos y los pinos viejos se unen en el empeño de alcanzar aquello por lo que lucharon y vinieron nuestros predecesores, los hombres de la generación aquella de los mambices, los hombres de la generación del centenario, nuestros primeros presos políticos, los presos políticos de todos los tiempos bajo la dictadura castrista y, en definitiva, todos los cubanos muy buenos que han dejado de ser de sí para ser de la patria como los miembros de Unión por Cuba Libre. Dios bendiga nuestro esfuerzo, patria y libertad como decía nuestro apóstol.